Si tú quieres exigirle a un personal, tú lo primero que tienes que darle condiciones mínimas de trabajo, de sueldo, para que puedas rendirte con eficiencia y capacidad. Hay que aumentar los sueldos en el cuerpo de bomberos. Y lo segundo, hay que ubicarlo en un local donde tengan un hábitat más digno. No dentro de calcoma, dentro de ratones, alimañas, todos confinados. Las oficinas no hay espacio para hacer nada, no hay un depósito. Eso es un almacén de chocolate. El Cuerpo de Bomberos es entidad de seguridad ciudadana al servicio de la comunidad, conformada por hombres y mujeres altamente capacitados y motivados, cuyo objetivo principal es preservar vidas y propiedades a través de la gestión de riesgo, prevención, control, extinción de incendios y la búsqueda, el salvamento y rescate, además el control de incidentes con materiales peligrosos. Esta misión tiene el aval de toda la población. Las condiciones en que laboran en esa ciudad es totalmente precaria, dado los pocos recursos que reciben y la falta de voluntad de las autoridades. Entonces, yo creo que debe tratarse de hacer un nuevo local para tener ubicados a los bomberos en un lugar más digno, más vivible, más habitable. Lamentablemente aquí se demandan todos los grupos sociales, políticos, populares, culturales, y nunca nadie se ha preocupado por exigir un local para el Cuerpo de Bomberos. Parece que los bomberos no son parte del pueblo de San Francisco de Macorís, Parece que los bomberos no son una institución necesaria, y por esta razón, yo creo que esa es una necesidad número uno, ya hace tiempo que debía haberse hecho. Es un clamor constante que requiere la respuesta inmediata de quienes están llamados a facilitar las herramientas necesarias para un servicio en favor de la ciudadanía. Esta ha sido una constante demanda por parte del Cuerpo de Bomberos de este municipio de San Francisco de Macorís, donde han exigido que sean trasladados a otras oficinas más confortables, donde puedan brindar y ofrecer un mejor servicio a la población. Para NTN, Giovanni Paulino.